Un cambio de era asignado por el pase del secretismo a la transparencia sigue cobrando cada vez más víctimas. El reciente rechazo del triple aguinaldo fruto de la indignación ciudadana en las calles ha motivado al principio el fin del prevendarismo en el paquidérmico e ineficiente estado paraguayo. Gracias por ver el video.